La infancia cerca de París es una residencia que está sobre todo relacionada con la muerte. Es un proyecto que trabajó con símbolos como los cuerpos, cinturas nucleares, cementerios, la muerte de las muertas y algunas cosas más. Os he puesto este texto de Valle de Garballo porque creo que me explica bastante mejor que yo. El proyecto tiene dos partes, una es una instalación y otras son unas piezas exentas. La instalación está formada por dibujos a pintar y proyecciones de vídeo y de foto. Esta sería una imagen de la instalación. Sobre todo son proyecciones en las que hay movimiento e imágenes fijas. Las imágenes fijas tenemos que son los dibujos, como esos cuerpos y luego están en los vídeos. El movimiento que hay en los vídeos es en todos bastante sutil, casi imperceptible. En este caso, por ejemplo, se mueve el humo de las chimeneas, pero de una manera muy sutil. Hay que pararse para verlo. O sea, digamos que el espectador se tiene que quedar un rato para poder percibir que algo se está moviendo en esos vídeos. Aquí, por ejemplo, lo que se encuentra son las ramas de los árboles por el viento. Bueno, aquí no se mueven ahora, porque son fotografías, pero vaya, los movimientos son muy sutil. Es un poco con la sensación de que algo sucede ahí fuera, de que algo se mueve, algo sucede, aunque no sabemos muy bien exactamente qué es lo que ocurre. Trabajo también un poco con la idea del ciclo de la vida, una muerte como parte del ciclo de la vida, que continúa su curso, pero son también las imágenes del invierno. Y luego, como os he dicho, hay también otra parte de la exposición, en la que son ya piezas, digamos, sesentas, que trabajan más directamente sobre esta idea. Esta, por ejemplo, es una secuencia de detalles de tumbas, una especie casi de horror vacui, bastante kits. O sea, hay como unas acumulaciones de elementos de ofrendas en las tumbas, que además, como os he comentado antes de Francia, entonces, bueno, son más de kits. Son los objetos, aparecen, tomados en detalle, y todas estas veces aparecen como descontextualizados. No podemos estar solos muy bien si se trata de un fenómeno interior o de otro lugar. Esta es una pieza en la que terminó el azar, porque, bueno, desde el cementerio, desde el lugar donde yo estaba, se veían, entonces, la torre de la chimenea, que era una central nuclear, así, detrás del horizonte de la línea de lápidas, y entonces, bueno, realmente me parece una imagen tan potente que apenas un hipócrite fue registrarla. Este es un vídeo en el que apareció una tumba, una lápida vacía, abandonada, rota, con la piedra desnuda, con un cartel en el que las autoridades siguen, bueno, digamos, que preguntan a verlo de si hay que saber algo de la tumba. Entonces, yo lo que hice fue recoger en el cementerio flores rotas, fragmentos de flores que serían las papeleras, o que serían, habían estrabastadas por el viento, y las voy poniendo una a una sobre esa tumba abandonada, es decir, una animación, esto no tiene. Son flores todas de plástico, de tela, que me interesa bastante esa dicotomía de la floreta artificial, que, bueno, que deshacía un poco la idea de caucidad que tiene la floreta natural. Y luego tengo también una serie de bolas de nieve, que se pueden manipular, que se pueden tocar y ir a la vuelta, etc. Y están rellenas de diversos símbolos, montuorios, bueno, flores, calaveras, rápidas, y en todas las tierras aparece un autodetrato, que es un tema bastante recurrente en mi hora, aunque en este proyecto no sale mucho, y, bueno, vamos a ver, aparezco yo en medio de la tormenta, de la tempestad. Y luego vemos que en todo el proyecto aparecen los cuerpos, en la zona donde aquí en Marne, en Pará de París, había muchísimos cuerpos, y, bueno, me parece un animal con bastantes connotaciones, con un símbolo de Maragüero, etc. Y, bueno, y aquí me gustaría hablar un poco de Poe, porque yo creo que automáticamente podemos, como hablamos con el poema del cuervo, que siempre respondía Nevermore, incluso cuando le preguntan sobre si hay vida más allá de la muerte, y lo que responde es lo que ya sabemos, que Nevermore nunca más. Un poco la realidad de que no hay nada más allá de la muerte. Y acabo otra vez con un fragmento de Maite, y, bueno, y ya está. Muchas gracias.